Atraído por las buenas críticas, aunque bueno, hay de todo, pero se la suele dejar como clásico de culto del terror, ya me estoy riendo. Terrifier es una película de 2016 que, como ya digo, ha ido haciendo bastante ruido con el paso de los años, de hecho, acaba de llegar una secuela. Con la buena fama, y lo de buena lo digo en serio, porque que hablen de ti, aunque sea mal, aquí le viene que ni pintado. Ya que la secuela se ve que está provocando desmayos en Estados Unidos, las madres quieren cancelarla, está siendo arte el payaso el nuevo Freddy Krueger, porque yo me acuerdo de pequeñito que Freddy Krueger era como, Dios mío, y luego todos los niños lo estaban viendo en la televisión y el cabronceta aparecía cada noche en mis sueños, o sea, una infancia cojonuda. Y debido a ello, pues, quise animarme con esta primera entrega, y bueno, sucedió hace un par de meses, la tenéis en Amazon Prime de momento, le di al play y a los 15 minutos, cuando empecé la casquería, la quité, porque me pareció grotesca, absurda y una absoluta mierda. ¿Y qué ha sucedido? Pues debido a esa avalancha de opiniones, a que la secuela, están hablando muchísimo de ella y tal, me ha picado la curiosidad y he dicho, no puedo hacer una crítica de la segunda parte, que ya me dirás tú lo más soca que soy, sin haber visto la primera. ¿Y qué hice? Pues rescatarla, me la volví a poner desde el principio, es verdad que no llega a los 60 minutos, que es lo único bueno de la película, ya os lo adelanto, y una vez finalizada, esta oda al torture porn, ese subgénero en el que simplemente masacran a gente, para disfrute de los espectadores más retorcidos. ¿Todo bien en casa? Espero que sí. Un bufetón al buen gusto, una película estúpida, sin ningún fundamento, sin nada, y sobre todo, el anti-cine. Yo, sinceramente, me podría quedar con esos 15 minutos, que podría haber valorado la película igual, porque, esto rato lo mismo, es el payaso asesinando gente de la forma más burda posible, con un gore asqueroso, desde que se nota que es falso, es decir, no te puede dar asco en la vida, porque está muy malo hecho. Oye, que no pasa nada si tienes un bajo presupuesto, pero no me entregués una película tan ridícula, tan mediocre y tan insufrible. Y mira que es corta, ¿eh? Bueno, antes he dicho que la duración era lo único bueno, es verdad que el payaso, como personaje, tiene bastante potencial, sobre todo gracias al actor que lo interpreta. Es muy creepy, ¿vale? Es muy tétrico, da mal rollo, y las caras que pone a mí me encantan. Incluso hay algunos momentos muy impactantes en la cinta, eso no lo voy a negar. Pero fuera de eso, la película es una absoluta basura, es la típica de directo al videoclub, que de hecho Terrifier lo es, para echarse unas risas y a otra cosa mariposa, y nos olvidamos de ella. No entiendo por qué esta película ha conseguido tanta fama, ha hecho tanto ruido, y hoy en día se considera un clásico de culto, pero para mí es un enorme, no. Ojo, que el reparto hace lo que puede, bueno, dependiendo del secundario. Como ya digo, el payaso, el actor, muy convincente, y eso que no abre la boca. Técnicamente, muy pobre, ¿vale? Es verdad que hay momentos inspirados, pero aún así se nota que ha costado cuatro duros, que ya te digo, no pasa nada, pero es que es muy burda, no tiene más allá. Y el guión ya ni hablemos, ni hablemos porque es un sinsentido uno detrás de otro. Y ya está, no quiero darle más vueltas. Y aquí viene, aquí viene el plot twist, el giro. Sí, voy a ver la secuela, porque para poder hablar de algo, obviamente tienes que verlo. Porque esas madres que han pedido la cancelación y censura de la película, que no estoy de acuerdo, yo jamás estaría de acuerdo con la cancelación de un producto artístico, por muy lamentable y asqueroso que sea, a no ser que sea real, ¿vale? A no ser que me estés diciendo que es una snuff movie, pues entonces sí, yo de un producto ficticio cinematográfico. Pues aunque a mí no me guste, la gente tiene derecho a verlo porque esto tiene su público, tiene su fan. Sé que cuesta creerlo, pero están ahí. Si no, esto no hubiese tenido secuela. Y para poder valorar esa segunda parte, que estoy seguro que va a ser o peor o igual de mierdosa, he tenido que pasar por aquí. Ha dolido, pero oye, al menos que eso sirva de aviso para deciros que si no os gusta la casquería, no os gusta el gore, no os gusta el cine insano, el cine mal rollero, el cine perturbador, el cine que realmente no tiene nada bueno que ofrecer, todo es malo, todo es negativo, muertes por doquier, pues aléjate cagando leches. Que si te gusta todo lo que he mencionado anteriormente, Terrifar seguramente sea tu película, pero para mí, no. Y nada, deseadme suerte con la siguiente porque la voy a necesitar.